¿Tú sabes bailar? A ver, dale, dale, dale Es, baila, llévelo, llévelo llévelo, llévelo, llévelo Pa, pra, pra, pra Pra, pra, pra Pra, 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 chévere Dale, 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 se jodió Ricardo González, vaya ahí Pra, pra, pra Para que lo vean, tenemos aquí un barredor, bailarina Tu madre Y cuenta chistes También, está jodiendo Ricardo González ¿Cierto?